hola amigos cómo están espero se encuentren muy bien mi nombre es tim y sean bienvenidos a un nuevo vídeo más para este canal para todos ustedes en esta oportunidad vamos a darle una sifoneada al estanque vamos a retirar todos los desechos que hay en el fondo y pues acompáñenme que les voy a decir cuáles son los beneficios de hacer este trabajo sifonear un estanque de peces es una tarea esencial que ofrece numerosas ventajas tanto para los peces como para el mantenimiento general del estanque no primero la eliminación de desechos es fundamental los peces generalmente pues generan muchos residuos aunque si no se eliminan adecuadamente pues pueden acumularse en el fondo del estanque estos desechos incluyen restos de comida no consumida excremento y material vegetal en descomposición al sifonear el estanque pues se retiran estos residuos lo que ayuda a mantener un ambiente más limpio y saludable para los peces además sifonear el estanque contribuye también a la mejora de la calidad del agua la acumulación de desechos orgánicos pueden descomponerse y liberar compuestos tóxicos como el amoníaco o los nitritos que pues son perjudiciales no para para nuestros peces al eliminar estos desechos pues se reduce la cantidad de toxina que pueda haber en el agua promoviendo un entorno acuático pues más seguro no tanto para los peces y en el caso pues de que tengamos plantas otros beneficios en la prevención de enfermedades un estanque sucio es un caldo de cultivo ideal para los patógenos y parásitos que pueden afectar la salud de tus peces entonces si lo vemos por esa parte pues es una gran ventaja no el hecho de sifonearlo al al este mantener el fondo del estanque libre de detritos se minimiza el riesgo de infecciones y enfermedades asegurando que los peces pues permanezcan sanos sifonear también mejora la oxigenación del agua esto cuando los desechos se acumulan en el fondo del estanque pueden compactarse y dificultar la circulación del agua esto puede llevar pues a zonas con bajo contenido de oxígeno lo cual es perjudicial para los peces y al eliminar esos desechos se favorece una mejor circulación y por ende una mayor oxigenación del agua sifonear regularmente facilita la observación y también monitoreo de los peces al retirar los excesos de residuos se puede ver mejor el fondo del estanque y por lo tanto es más fácil detectar cualquier problema temprano ya sea en la salud de los peces o en la calidad del agua recordemos que sifonear un estanque de peces no sólo mantiene el entorno limpio y agradable a la vista sino pues que también es crucial para la salud y el bienestar de los peces esa práctica pues asegura que el agua se mantenga en condiciones óptimas y previene enfermedades y promueve un ambiente acuático equilibrado y saludable recordemos que los peces de estanque pues en la naturaleza el agua pero está en corriente lo que hace que los desechos pues se los lleve la misma corriente no pero cuando estamos tratando con un estanque en casa pues tenemos que ayudarnos a este ecosistema a que pues empiece a fluir y de alguna manera como los mencioné hace un momento pues de ayudarle también con una sifoneada para que pues permanezca saludable continuando con el mantenimiento del estanque pues mediante el sifoneo ofrecemos beneficios adicionales que pueden ser no ser inmediatamente evidentes claro eso sí porque todo lleva un proceso pero que son igualmente importantes por ejemplo la promoción del crecimiento de las plantas acuáticas en otro aspecto positivo al eliminar los desechos y sedimentos del fondo del estanque se crea pues un ambiente no más favorable para las plantas acuáticas esas plantas no sólo pues embellecen el estanque no sino que pues también juegan un papel crucial en el ecosistema acuático ayudando a filtrar el agua y proporcionando refugio y alimento para los peces y ellos además sifonear el estanque contribuye a la estabilidad del ph del agua recordemos que los desechos en descomposición pueden alterar la química del agua llevando a unas fluctuaciones en el ph que puede ser pues estresante o incluso mortales para algunos peces o para todos los peces mantener el estanque libre de desechos orgánicos pues ayuda a mantener un ph más constante y adecuado para los peces en términos de estética pues un estanque limpio y bien mantenido es un pues mucho más agradable a la vista no el agua clara permite disfrutar la belleza de los peces y las plantas acuáticas sin obstáculos visuales esto es especialmente importante en estanques de jardines o parques donde la apariencia es una parte crucial del atractivo del lugar y pues el proceso de sifoneo también puede ser una oportunidad educativa y de conexión con la naturaleza para quienes disfrutan del mantenimiento de estanques como un hobby este proceso puede ser una actividad relajante y gratificante que fomenta un mayor una mayor compensación perdón y aprecio por los ecosistemas acuáticos miren como podemos ver este el fondo del estanque pues ya se mira completamente limpio y libre de los desechos que podemos podríamos haber encontrado no este esa es la parte del sifoneo y pues bueno como pueden ver se ve un poco más claro desde la perspectiva donde estoy hacia el fondo no y pues bueno finalmente pues el mantenimiento regular del estanque mediante el sifoneo va a prolongar la vida útil del sistema de filtración y pues al reducir la cantidad de desechos que el sistema de filtración debe manejarse disminuye pues el desgaste de los filtros y bombas lo que puede reducir la necesidad de reparaciones y reemplazos pues pues que pueden salir costosos no en resumen el sifoneo de un estanque de peces no sólo es crucial para la salud y el bienestar de los peces sino también pues aporta beneficios estéticos ecológicos y económicos esta práctica regular pues regular no y asegura un entorno acuático equilibrado saludable y visualmente agradable mejorando tanto la experiencia de los peces como la de quienes disfrutan del destaque y pues bueno amigos hasta aquí llegamos con el vídeo de hoy miren ahí están las imágenes de como el fondo ya está limpio y espero que les haya gustado este pequeño resumen del sifoneo y pues nada suscríbete a nuestras redes sociales por aquí van a estar apareciendo y yo te veo en un siguiente vídeo hasta la próxima